Este lunes se realizó la procesión de la lavada de la ropa de Jesús en Chalchuapa, Santa Ana. Niños y jóvenes cargaron sobre su cabeza con las vestimentas de la imagen nazareno desde la parroquia Santiago Apóstol. El significado de la procesión no es lavar las prendas porque estén sucias, como muchos piensan. Por el contrario, es una representación de la purificación del alma y el perdón de los pecados, dijeron miembros de la iglesia católica local. El recorrido, en el que participan decenas de fieles católicos cada año, culmina en el balneario El Trapiche, en donde se lleva a cabo el lavatorio de la ropa. La tradición, que cuenta con más de 100 años de desarrollarse, es organizada por la hermandad de Jesús Nazareno. Informó para la prensagrafica.com, Miguel Marroquín.